Babe Dele's, Impetus Le del negro en el interior, negra amigo Rayanki Sigo soltando blanca como en playa Sanky Panky Son las calles, que transito es negra el águila del desierto Que te vuelve el cuerpo del delito Negra es mi camiseta, negra es la operación de mi artillería completa Esos muchachos no juegan, te eliminan como yo negro en el negro solar sistema Este tema es negro, como la fundación de Tarimisticolo, mi negación Negros, mis adidas, negras, mi muñequera Igual que mi cartera y los números en mi chequeo Hay gente de corona aquí Hay gente de Brooklyn Hay dominicanos Hay boricuos aquí Hay colombianos aquí O cuando yo diga latino, ustedes dicen presente Latino ¡Presente! ¡Latino! ¡Presente! ¡Latino! ¡Presente! ¡Presente! ¡Mierda, lo correcto, mi hermano! No digas tú Ahí La hermandad nunca muere Esto es ímpetu Para los que no me conocen Fila de año haciendo esto Pero soy nuevo y tengo la misma motivación Para representar a los latinos República Dominicana Dominicana ¡Ay, ay, ay! ¡Domenicano! ¡Mexicano! ¡Candia Ibarra! Un saludo para ti Ok, con la mano arriba A los latinos Así me vamos a romper ahora ¿Qué es lo que? ¡Mexicano! ¡Presente! Dominicano Con la mano en alto Puerto Riqueño Con la mano en alto Colombiano Con la mano en alto Venezuela México Con la mano en alto Mariana ¿Dónde está la gente? En el school, tío Se llama negro de arriba a abajo Yo represento de paz dominicano Oye ¿Qué es lo que? Dependente del interior Negra, amigo, raya aquí Digo, soy tan blanca Como en playa, santi, paz Y negras Son las calles Tras El transito Negra, la guerra de desierto Que te vuelve el cuerpo Y el hijo Negra es mi camiseta Negra es la operación De la artillería completa En la madrugada Mis muchachos no juegan De eliminar Como yo negro Y el negro solar sistema Este tema es negro Como la fundación De Tal y mi estímulo Mi negación negro Mi salida Negra Mi muñequera Mi chiquera Mi chiquera Y los números Mi chequera Yo no soy un negro Me gusta la morena Como sobre esa entraña Si una prueba bien buena Mi pensamiento es negro Como mi pasado Ahora tengo los labios negros De tanto fuma morado Oye 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 Ustedes no me conocen Pero yo les voy a escuchar De mi oye Yo soy testigo De mucho De lo que se pasa Es el sufrimiento De un joven Cuando persigue Sus sueños Lo presencié Toda la creación De esto Y cogió fuerte En la calle Solo por meterme Al juego En fuego y agua Me bañé Sin parar riesgo Me caigo y reboto Instantáneamente Nací pa' esto Pero sin miedo Me muevo siempre dispuesto A enfrentar cualquier reto En este mundo No me aprieto Visión concreta Construyo en roca Yo no amo Cuero, carro, cuarto Prenda, ni ropa Yo busco Lo que me toque Mi prosperidad es otra No es evidente La rima Cierro la boca Entra el camino De riquezas Y otras cosas Secretas Que pa' ignorarla Y que ser demasiado idiota Yo estaba haciendo Mi turno de joseador Los pa' de tigres Me juzgaron de traidor Babucha en lo mío No le fue de valor El suizo Que pa' mi música Se triplique el amor Sí, señor Yo no ando haciendo Fronte de delincuentes Para el trabajo sucio Tengo mi gente Tengo una sola cara Que doy de frente La misma que por mis barras Verán Eternamente La conecta en la casa Si me quiero Actitud Los mineros Se hacen mucha mueca Siempre sincero La conecta conmigo Cabeceando Ahora todo el mundo En la casa cabeceando Con los latinos Que levanten la mano Y yo represento Lo que siempre Quiero que la voy Con este Es que voy a romper Y lo voy a cerrar Con esta cuatro barras Latino presente Latino ¡Presente! ¡Latino! ¡Presente! ¡Presente! ¡Latino! ¡Presente! El dominicano de pura cebra Y luego Lo voy a cerrar Así No sé por qué Si se los Marreal Prontando Será que en la calle Aire me quieren Porjalando Si ahora me llego Por eso Es por seguir trabalhando Junta barajando Tu propio bloque Mocionado Estamos aquí en La Conecta 2011, Julio 2, mi hermano Tony Azu, Miguel Mas, King Capo, Calle es Calle en White y el ímpetu, acabo de bajar de la tarima, oh mi hermano Toys, DJ Toys aquí, dale un enfoque, dale un enfoque, dale un enfoque, no le pare, rompiendo aquí los dominicanos, representando a todos los latinos, y ya tu sabes, eso es como siempre, J-POP. Stopping the mic like killers, niggas. King Capo aquí también representando, y eso es lo que hay. You're good, man. J-POP latino es lo que hay, tu sabes. Rootpin, Santo Domingo. Y ya tu viste Dove, King Capo, King Capo y todo la vaina, aquí montando, Infecto, Mamega, tu sabes, rompiendo, que es lo que hay, maná, Big & Max, toda la vaina, Tony Haas, lo correcto, en fin, experiencia, te sabes que es lo que hay, todo el mundo allá, viviendo más, trabajando, allá duro, con aire, a otro. Tú sabes que lo que hay, es 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 lo que hay. Veteo de negro, hago toda mi sabería, como ladrón en la noche, a sangre fría, me meto en cualquier esquina, o callejón sin salida, sin miedo a la oscuridad, yo soy un duca vida. Y sigo haciendo historia, lleno de paciencia, el negro pega con tu en esta puerta, me pego yo. No estoy en gente, ni estoy en paquete, más tengo mi guante negro, palo cabeza caliente. Nego de arriba en bajo, negro de arriba en bajo, negro de arriba en bajo.